¡Ahora! ¿Qué pasa con la camioneta de lobo, bro? Dios mío Dios mío lo que anda No, pase, me va a ser ya ¡Dios! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, amigos, a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el America Track Simulator Hoy, amigos, tenemos un pique Bueno, un versus realmente chévere, bacano entre dos camionetas ¡Excelentes, amigos! Por este lado tenemos la Toyota LC300 ¿Qué pasa, lobo? ¿Cómo vamos, mi hermano? Que más felicito, nada hoy aquí con esta belleza de camioneta Con esta belleza de camioneta y por el otro lado, amigos me acompaña a mí en este caso, yo la conduzco la BMW X6 Quiero que antes de seguir con este video quiero que en los comentarios ustedes me dejen ¿Cuál de las dos creen que corre más? ¿Cuál camioneta creen que anda más? ¿Y el por qué? Yo sé que ustedes saben muchísimo de vehículos así que pues nada, amigos ahí les dejo en los comentarios para que ustedes platiquen para que ustedes hablen en lo personal pues bueno yo siento que ambas camionetas son muy cómodas muy chéveres muy elegantes sobre todo costosas a ambas yo le diría que sí o sea, si me dicen a mí la BMW X6 la compraría y esta también no tengo una preferencia pero realmente siento que mi camioneta sí puede llegar a ser un toque más rápida por lo que viene siendo deportiva en este caso pues ambas son muy lujosas pero pues la mía obviamente es deportiva vea, por acá tenemos la pantallita todo en la parte de atrás también esta no es 7 puestos ok, ventaja de la otra y desventaja a la vez porque puede ser un poco más pesada amigos vamos desde Girardot la idea es llegar hasta esta empresa Celgots de Ibagué así que pues nada lobito sin más decir papi, dele usted adelante mi rey dele, dele, dele ok dele, dele, dele dele, dele a ver, a ver a ver, a ver que tal ruge esta camioneta amigos saben que el día el día está como soleadito el día está como chévere y este color rojo y el azulito me parece que se le ve demasiado demasiado bien a esta camioneta pero demasiado bien ok amigos acá miramos del otro lado a ver que tal va a ver aceleramos a fondo amigos y ahí está ok semáforo en verde papá encendemos direccionales y ese lobo salió candeleando hermano ay ay no de acelerar de acelerar cuando le pase eso simplemente de acelerar y frene suavecito y ya con eso ahí dando dando uy 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 el policía acostado hermano ya lo vamos a dejar sin suspensión oiga amigos no olviden cada like es un caballo de fuerza más para mi camioneta para que le ganen el pique a esa toyota lc300 así que que esperan amigos que esperan para dar su precioso like oiga este puente es igualito es igualito ya saben amigos que en la descripción del video les dejo el link de mi instagram para que vayan y me sigan importantísimo vayan y me siguen por allá en mi instagram obviamente porque por ahí siempre les cuento cositas les muestro cosas y sobre todo amigos vayan al canal secundario donde subimos todo tipo de contenido bueno en este caso roleplay pronto habrá un nuevo canal así que pues bueno amigos ahí ya luego les voy informando de que si mano chévere ese accidente ahora soy yo el que no lo ve hermano ahora soy yo el que no ve el accidente dios mio solo veo esta mula ahí dele dele no dele 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 de los tombos de los tombos hermano cuáles policías lo cerré si 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 vi si vi que uy mano pero esa camioneta anda uy le metiste bro tenemos que girar lobo pero que le metiste la chancleta uy pana eh empiezo a dudar que vaya a ganar este pique yo eh amigos esa camioneta anda eh anda demasiado permítame 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 vámonos vámonos le eché gasolina extra hermano esa es diésel creo si no ah no también viene gasolina si no estoy mal eh escuche pucha pero lo que anda esa camioneta mira a ver vamos 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 a alcanzarlo amigos no me preocupen no me preocupen que va a fallar al volante amigos va a fallar al volante ya baja a 200 me imagino no si a 210 parce y esta camioneta va a 210 también ya traemos 8 velocidades en mi caso esa trae 10 uy amigos pero lo que anda esa camioneta esa camioneta despertó horrible mira corazón de ese motor dijo ah ah mi rey a mi no me ganan 2.37 ¿cuánto vas? a 2 28 ah parce se me la dio el carro en una uy pa como si como si como si como si hubiera habido jabón en esa curva parce pase acelerando mucho eh mala mía uy el avión fumigador ve amigos espérenme en el pedaje espérenme en el pedaje ahí voy ahí voy ahí voy pero esa camioneta me cerró la boca yo dije que creía que de pronto esta ganaba y nada amigos ahí voy ahí voy y esta le silba le buja ese turbo dele dele no mi hermano me bajaron me la bajaron me la bajaron ahí está ve si no 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 pero quien quien se iba a ir sin pagarle señor ah pero esta señora vuelve y me baja esa vaina ahí bueno bueno a fondo a fondo a fondo a fondo pero prudente en las curvas mijo prudente en las curvas ok amigos aceleramos a fondo suave suave en las curvas amigos en las curvas toca soltar el acelerador por lo menos en esta camioneta ahora si lo voy a alcanzar mijo en esta no se puede soltar toca desfrenarlo ahora si lo pasé ahora si lo ay parce obra en la vía parce no jodas no me volqué no me volqué no 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 le pegué un conito bien 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 piloteado ahí bien piloteado no lo que si es que esta vaina en serio le baja mucho la gasolina y eso que la tanquee antes de salir permiso permiso caballeros damas y caballeros den permiso eso pilas pilas lobito pilas que esta curva está jodida pilas que las curvas que se vienen aquí están muy jodidas si si me doy en cuenta no parce pero mi camioneta que le está pasando parce osea mira que en cualquier curva se me patina horrible pana y eso que las vengo agarrando suavecito pues voy a 100 km por hora aquí pues claro es un asiente lento pero no realmente si vengo rápido eh si si 70 70 suavecito amigo suavecito ok viene 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 la autopista donde definimos el pique viene la autopista donde definimos el pique ok frenele 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 pilas con esa curva pilas con esa curva y acá acá mi hermano vamos a mandar a quitar el tráfico así que no pero pasemos acá acá hay unos ojos de gato pasemos estos ojos de gato uy que eso es inestable oh oh no pero pero mire 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 que la mía también se desestabiliza bueno bueno entonces dios dijo quítate tráfico y se quitó ya está bueno lobo ahora si 3 2 1 ahora vamos ay no 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 se meta para allá no se meta para allá no 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 que pasa con la camioneta de lobo bro dios mío dios mío lo que anda no va se me va a hacer ya no 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 Lo mismo, pana, pero esa camioneta ¿Qué? Me dio la pela ¿Eh? O sea, me dio guerra Me dio guerra, es que yo cuando Metí tercera, traté como de esperarte Ahí, si ustedes ven el video Yo traté de esperarlo, no lo Estaba acelerando a fondo, pero cuando Agarra vuelo esa camioneta, baila No hay quien la alcance, bueno lobo, venga A ver, venga, 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 venga Jólese, jólese, jólese Dale, dale, dale A fondo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo Mijo, a fondo, a fondo, a fondo, vaya Esa gente ya la sabe Esa gente Ya no, ya no ¿Cómo es que es el dicho? Se me olvidó el dicho Al perro no ¿Cómo es? Hacia el perro o al toro ¿Cuál de las dos? No, yo no sé Yo no sé de qué refrán, oiga, ¿me sirvió El güey? A ver, yo pensé Que el güey no me funcionaba, amigo, sí, sí Efectivamente Vea, pues, qué belleza, oiga, pana, creo que a las camionetas Les pasó algo, amigo, lo que pasa es que este video Ya lo habíamos hecho, ¿eh? Sino que algo pasó Se intercambiaron los papeles, ahora la que anda más es esta, mano ¡Pana! Y a mi camioneta no le estaba sirviendo el güey En el video anterior Y acá sí le está funcionando No Qué locura Están locas, mano Aquí se ha cerrado un carril Creo ¿O no? Ok, momento, Martín Elías Ay, Dios mío Momento, Martín Elías No, mano, ese carro Dios mío Bueno, ahora Ya vamos llegando, ya vamos llegando Ya vamos llegando, hermano A que me llevo todos estos conos, vea Bueno, pero... Pero a veces parece que la carretera tuviera jabón, parce O sea, se está resbalando muy easy, ¿eh? Ajá ¿Ese carro ya va a chupar aire, oye? ¿Aire o gasolina? Aire, porque ya no tiene Porque gasolina ya no tiene Y si iba a tocar ya va a apagarla, más bien Vamos a ver cuánto le sacó a esta camioneta, amigos No, pero es que agarra esos cositos, bro Era parte del espectáculo, amigos Era parte del espectáculo, no se preocupen No, mano, no lo puedo esperar Este carro se va a morir Amigos, es que, vea Yo no sé qué tienen estas llantas, ¿eh? Yo no sé qué tienen estas llantas Parce, sí, o sea, como que se resbalan muy fácil, ¿eh? Ahorita toqué un ojito de gato Yo tengo las llantas originales Y los rines, sí, de la suya, pero... Hasta allá Muy raro, amigos Bueno, pues en este caso Quiero que me dejen en los comentarios ¿Cuál de las dos creen que ganó el pique? Yo lo vi muy igualado La verdad, creo que en velocidad final La de lobo me estaba llevando Pero en arranque esta se la lleva toda la vida Esta cuando se le activa el turbo No hay quien detenga a esta bestia, ¿eh? No hay quien detenga a esta bestia Ok, amigos, vamos a frenarle Suavecito, suavecito Vamos, otro cambio más Ay, no pusimos el tráfico No pusimos el... Nos vinimos sin tráfico, amigos Ok, y en consumo también Bueno, pues la de lobo llegó seca La mía llegó con mitad de tanque, amigos Sí consumen bastante Oiga, sí, parece que todos los papeles invirtieron, ¿eh? Sí Vamos a frenarle Voy con el carro apagado Ok, no, parce Acá no quepo Dios mío Aquí no quepo, amigos Entonces vamos a darle despacito No, pero papi Venga, dejen pasar, hombre No sean tan lentos ¡Lentehuelas! ¡Joda, payasos! Hombre, pero ¿cómo van a ir tan lentos, hermano? Los dos ocupando un carril No, chupen Ahí tienen, amigos Ahí tienen Bueno, ahí están Le frenamos aquí un toque Ahora sí, resbalese Resbalese, resbalese Ah, ahora sí no quiso resbalarse ¿No, desgraciada? Ok, amigos, acá Derrapé, derrapé Ah, bueno Máquina, papi Máquina, máquina Amigos Sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos En el próximo Chao, chao Chau, honey, 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 chao Gracias.